Buenas tardes con todos, con gusto saber que estamos a un paso más de nuestro objetivo y llegar a la meta que es quedar campeones, gracias a Dios, si Dios lo permite. Bueno, la cuestión es la ambición de llegar al triunfo y lograr un título más. Panchito nos indicó que el partido es igual a cualquiera, que no va a ser nada fuera de lo normal y que demos todo en la cancha, que somos los mejores. Sí, se viene un gran rival, yo creo que uno de los favoritos en el certamen. Ojalá Dios quiera nos hagan las cosas bien al frente de ellos y triunfemos de nuevo. O sea, bueno, así es a veces, uno por más que quiera no les hagan las cosas bien, pero bueno, ojalá en la otra ocasión salga, si Dios lo permite. Un saludo para la gente de Salsero Deportes y para la gente de López, un gusto. Dios los bendiga.